Todavía dura la bronca por victoria, más allá del empate sobre la hora de Alejandro Donati de tiro libre ante Racing. El plantel matador sigue molesto porque en el gol de la Academia, Zuculini acomodó la pelota con la mano, pasó entre los centrales y tocó a la red sobre la salida del arquero. No merecimos ganar clarito un gol con la mano, ellos tuvieron al principio una o dos jugadas, pero en el trámite y en el desarrollo del partido merecimos ganar claramente. Si no hubiese sido el gol ese con la mano, hubiésemos ganado. Sin tiempo para lamentos, el plantel de Tigre se presentará mañana en su estadio ante Cerro Porteño, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En el encuentro de ida, perdió por 1 a 0 por un gol tempranero de Roberto Nani. Gorocito decidió priorizar la Copa, por lo que saldría con todos los titulares. Y para eso volverían Galmarini, Orbán, Díaz, Leone, Bota, Toraza y también Santander. Tenemos un partido muy duro con Cerro, sacamos dentro de todo un buen resultado allá con 1 a 0, así que ahora vamos con todo acá en casa con nuestra gente, que nos estamos haciendo fuerte, así que ojalá podamos sacar la diferencia. Desde las 21 a 45 y con arbitraje del uruguayo Martín Vázquez, los de Victoria buscarán dar vuelta a la llave como antedeportivo Quito para meterse definitivamente en la semifinal y dependiendo de cómo le vaya independiente en Chile, obtener el boleto a la Copa Libertadores de América del año próximo.